El municipio de Cortázar se vistió de los colores patrios y con todo el entusiasmo se llevaron a cabo las celebraciones por el Día de la Independencia Nacional. Todo comenzó desde temprano el 15 de septiembre con un acto cívico en el que se colocó una ofrenda floral y se realizó el abanderamiento de la delegación encargada de custodiar el fuego simbólico en su trayecto al municipio. Luego, las autoridades municipales encabezaron el acto cívico que se realizó en las instalaciones de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en el que los alumnos realizaron una reseña histórica de esta fecha, así como un acróstico de la independencia, representación del movimiento de independencia y finalmente una exhibición de bandas de guerra de distintas instituciones educativas de los municipios de Cortázar y Villagrán. Posteriormente, las autoridades municipales recibieron el fuego simbólico y refrendaron su compromiso de preservar y honrar los valores históricos que dieron vida a la nación. Todo finalizó por la noche en la plaza principal de la ciudad, donde ante la presencia de más de mil personas, el secretario del Ayuntamiento, Alejandro Perea Castro, en representación del presidente Ariel Corona, encabezó el tradicional grito de independencia como parte de los festejos patrios por el 214 aniversario de la independencia de México. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Héctor Almaguer.